Música Buenas tardes, Dios les bendiga en este día maravilloso. Como siempre, queremos dar la bienvenida a la Iglesia de Igualada. Os damos un beso, un abrazo. Igualmente, Iglesia de Samboy, un beso, un abrazo. Decirles que os amamos un montón, que os echamos muchísimo de menos. Ya tenemos ganas de tener nuestras reuniones, de podernos juntar, de poder estar juntos, como dice la palabra, y en armonía. Pero sabemos que es un tiempo diferente, pero ahí podemos ver cada día la mano de Dios en nuestras vidas, obrando. Un domingo más, muchísimas gracias por estar ahí, en familia, en vuestros hogares. Estamos todos expectantes para ver lo que el Señor en esta tarde nos tiene preparado para nuestras vidas, para nuestros corazones. Pero no nos queremos olvidar en esta tarde de aquellos que aún están sufriendo este virus. Aún hay personas en la Iglesia que aún están un poquito mal. Mandamos un saludo y muchísimos ánimos. Y también queremos dar un saludo y le damos muchísimas gracias a Dios, porque sabemos que hay muchísimos de vosotros que ya os habéis recuperado. Entonces le damos al Señor toda la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud de nuestros corazones. Y a todos aquellos que aún tienen algún familiar en vuestros países, o aquí también en España, algún familiar enfermo, deciros que el brazo del Señor aún no se ha cortado, que el Señor sigue haciendo milagros y también lo va a hacer. Amén. Entonces, como siempre, queremos presentar esta reunión delante del Señor, presentar desde el principio hasta el final y dejarlo todo en sus manos. Que el Señor haga en esta tarde, en nuestras vidas, todo aquello que Él quiera. Que nos hable a lo más profundo de nuestros corazones. Amado Dios, en esta tarde te queremos dar gracias, Señor, porque Tú estás en nuestra vida, Señor. Señor, porque en estos momentos, Dios mío, si Tú no estuvieses con nosotros, Señor, estaríamos como muchos, Señor, están, Dios mío, Señor, sin esperanza. Dios mío, Señor, y nosotros, Señor, tenemos una esperanza, Señor. Nosotros estamos agradecidos, Señor, porque Tú estás en nuestros corazones, Dios. En esta tarde te queremos presentar esta reunión, Dios mío. Te queremos presentar, Dios mío, la palabra, Señor, que Tú has puesto en el corazón de Tus siervos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que nos hable, Señor. Dios mío, Señor, te damos las gracias, Señor, por todo lo que Tú estás haciendo en estos tiempos, Señor, en cada una de nuestras vidas. Recibe, Señor, en esta tarde, Dios mío, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud que sale de lo más profundo de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, pues empezamos con nuestra reunión. Que el Señor les siga bendiciendo y, como siempre decimos, os amamos un montón y nos vemos prontito. Bendiciones, Iglesia. 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 Señor Señor, yo sé que tengo la victoria en ti, rodeas lo que me rodea a mí. No hay frío tan ancho y me cuidas con tu gran amor, estoy firme en mi fe, yo esperaré tu promesa seguiré. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vencer, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Rodea a mí. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vencer, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti, rodeas lo que me rodea a mí. Rodeas lo que me rodea a mí. No, 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 no. Sí, pegue. Sí, pegue. No, 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 no. Más bueno. Y le dije más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo hacemos juntos en el templo, pero sí queremos hacerlo de una forma especial en el día de hoy. Y por lo menos mantener dentro de las posibilidades esta práctica, que es algo de mucha bendición para toda la iglesia. Así es que vamos a participar en esta tarde de la Mesa del Señor. Preparen el pan, preparen el vino, el mosto, lo que hayan previsto. Y vamos a participar en esta tarde. Dice la Escritura... Vamos a participar en esta tarde. Tarde. Y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por este pan. Gracias porque simboliza ese cuerpo que fue quebrantado, fue humillado, fue vejado por nuestros pecados. Y en esta tarde, Dios, queremos bendecir tu nombre por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder participar juntos, aunque no lo estemos físicamente, pero poder participar en comunión, Dios, de esta bendición, Señor, de esta institución, Señor. Pedimos que tú bendigas cada persona, que bendigas, Señor, este pan, le damos gracias y participamos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Participemos también del vino. Señor, te queremos dar gracias, Señor, por este vino, Señor, símbolo de esa sangre preciosa vertida en la Cruz del Calvario, Señor. Gracias por cada gota de sangre derramada, Señor, para perdón de nuestros pecados, Señor, para la sanidad, Señor, de nuestra vida. Dios mío, Dios mío, gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto, Dios mío, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque en ese lugar teníamos que haber estado nosotros, Señor, y tú te diste, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias, Señor, por esa sangre derramada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participemos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Que el Señor los bendiga, hermanos. Disfrutemos. Gracias. Sigamos disfrutando esta tarde de la comunión, los unos con los otros y con el Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de la fe. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de la fe. En sus triunfos mi gloria será, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprezca la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo el cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará, oh, yo siempre amaré esa cruz. Mi corona Jesús me dará, oh, yo siempre amaré esa cruz. Muy buenas tardes, iglesia. Es un gozo enorme poder saludarte en esta tarde. Que nuestro Señor Jesucristo sea en cada hogar. Queremos seguir alabando y bendiciendo al nombre de nuestro Señor en esta tarde. Y te invito a que si tienes tu Biblia a mano, tu móvil o tu tablet, podamos compartir juntos en Malaquías 3, versículo 10. Nos dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice el Señor de los ejércitos. Amén. Iglesia, hay una promesa enorme en las Escrituras, no solo esta, sino como muchísimas otras, y queremos hacerla en este tiempo más reales que nunca en nuestras vidas. Acerca de la fidelidad de los diezmos, de las ofrendas. Yo te invito que si tienes alguna duda, sabemos que son tiempos difíciles, tiempos complicados. Tenemos las transferencias, tenemos el número de cuenta de la Iglesia, podemos acercarnos a un cajero, y si no tenemos nuestro líder cercano, nuestro responsable que nos va a ayudar, que nos va a decir cómo hacerlo, no solo con eso, sino con todo lo que nos está viniendo en este tiempo. Por favor, Iglesia, yo te pido que si puedes, desde tu casa, desde tu sofá, ponerte de pie, agarrarte del que tienes a tu lado. Queremos orar y queremos agradecerle al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, sabemos que son tiempos difíciles, tiempos complicados, Señor, donde la duda nos quiere invadir, donde el temor nos quiere invadir, Señor. Pero tu palabra, Señor, sigue siendo verdad, sigue siendo fiel y verdadera, Señor. Y hoy la queremos poner en práctica una vez más, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Yo bendigo, Señor, a cada hogar, a cada familia, Señor, a cada varón, Señor, a cada mujer, Señor, que está batallando día tras día por salir adelante, Señor, con todo esto. Que tú seas, que tu Espíritu Santo sea con ellos y realmente podamos sentir ese abrazo de consuelo que solo tú nos puedes dar, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendecimos a cada familia en el nombre de Jesús. Amén, Iglesia. Un fuerte abrazo. Que sigamos con este espíritu de ánimo y de unidad delante de nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a la palabra en esta tarde. Hoy la palabra yo le he titulado La comunión, antídoto en la adversidad. Quiero leerles un texto y vamos a estar ahí viendo en Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Dice, Los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Gloria al Señor. La palabra que más estamos escuchando en estos días, y yo creo, hermanos, que no hay duda en ello, es la palabra coronavirus. Es la definición que le han dado a este virus. Y esa definición, pues los expertos, según parece, viene dada porque la forma exterior del virus se asemeja a una corona. Algunos creyentes tratan de no definirlo de esta manera y usan solamente la palabra virus porque de esa manera entienden que le quitan ese significado majestuoso, ¿verdad? Y de reconocimiento que solo a Dios debemos darle. Sin embargo, la influencia de este coronavirus no está tanto en lo externo de su forma, ¿verdad? En la forma exterior, ni tampoco está en su forma, en su composición interna, sino que está en la capacidad que tiene para, o que puede llegar a tener, para engañar, manipular y desviar la atención de la iglesia. Ahora bien, esa capacidad no la tiene por sí misma, sino que, curiosamente, se la da la iglesia. Y se la da cuando la iglesia no está entendiendo de que todo esto está en control, que ese virus está en control de Dios. De alguna manera también entendemos que ahí es donde nosotros tenemos que estar bien pendientes, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar en control y no podemos dejarnos desviar, estar pendientes de que esta es una situación que no puede desviar nuestra atención de ninguna de las maneras. Que debemos estar bien centrados en el propósito, como hemos dicho otras veces, de esto que Dios está permitiendo, que entendemos que es una prueba de cara a nosotros. El profeta Samuel, cuando fue enviado por Dios para escoger otro rey en el lugar de Saúl, pues tuvo que ser advertido por Dios. Dios le llama la atención para que no escoja un hombre conforme a su propio pensamiento, es decir, al pensamiento de Samuel. Que no lo escogiera según su percepción, según la percepción humana, sino que lo escogiera conforme a la voz del Espíritu de Dios en él. Debía de ser alguien conforme al modelo que Dios quería que fuese. Y esto es interesante porque Samuel, si no hubiera sido de esta manera, él hubiera escogido, pues, los más fuertes, quizás, los más preparados conforme a lo que ellos pudieran desarrollar. Ahora, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Debemos estar mirándolo a él en toda circunstancia. Y la pregunta, quizás, que nos podríamos hacer en esta tarde, pues es, para nosotros, en este tiempo, ¿a quién nosotros le estamos prestando atención? ¿A quién nosotros, de alguna forma, estamos dándole la capacidad de influenciar en nuestras vidas en este tiempo? ¿A quién le estamos dando toda la importancia? ¿Le estamos dando toda la gloria? ¿Le estamos dando todo el honor, en definitiva? ¿A quién estamos coronando en esta situación que estamos pasando? Hermanos, no podemos olvidar la visión. No podemos olvidar tampoco nuestra misión. En estos días debemos de seguir luchando por la unidad. Debemos de seguir luchando por la comunión. Edificándonos los unos a los otros, según la dirección que Dios nos da. Y no dejándonos, no dejándonos influenciar, o no dejándonos llevar por este intruso tremendo que ha venido a provocar desunión, a provocar separación, especialmente en la iglesia. Estamos entendiendo que Dios lo está permitiendo y estamos entendiendo que, como dijimos, puede ser un juicio de Dios, pero también es una prueba para la iglesia. No olvidemos de que lo que fue en su momento un juicio para Faraón también fue una prueba para la iglesia, perdón, para el pueblo de Israel. En medio de esa situación ellos tuvieron que saber reaccionar y por eso nosotros no podemos dejarnos de influenciar, como he dicho antes, por este intruso tremendo que ha venido a provocar, a engañar, tal vez a separar a la iglesia. Por eso, la comunión a la que somos llamados es el mejor antídoto o vacuna contra este invasor. Y Jesús nos quiere dar, o nos lo presenta en este texto que hemos leído de Juan, nos presenta esa comunión para que estemos bien firmes en su palabra. Lo que vemos, lo que vemos primeramente es ese anuncio de esa comunión. Nos dice Lucas capítulo 24, verso 49, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Es decir, el Señor antes de marcharse les dejó una clara instrucción. Ellos iban a recibir la promesa del Padre, pero, y este pero es importante. Os voy a dar, se os va a dar la promesa del Padre, se ha derramado la promesa, pero, 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 es importante esa palabra. Pero vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que. Es interesante esto. Entonces vemos que le da unas indicaciones claras. El Espíritu Santo iba a ser derramado, les iba a capacitar para desarrollar la labor que tenían que desarrollar y que les iba a encomendar. ¿Verdad? Pero es interesante también que ese derramamiento de poder estaba condicionado a dos cosas fundamentales, dos cosas básicas. Una era que debían de quedarse en el lugar indicado por el Señor Jesucristo. Debían de quedarse en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿era fácil quedarse en Jerusalén? ¿Era difícil? ¿Qué es lo que mejor podían hacer? ¿Qué es lo que más les convenía? ¿Qué es lo que, de alguna forma, ellos podían pensar? No olvidemos de que había una situación difícil. El pueblo estaba levantado contra ellos. Había habido un gran revuelo y la situación era complicada. Ellos tenían temor. Ellos tenían incertidumbre. Ellos tenían inseguridades. Ahora, ellos decidieron obedecer a Cristo y quedarse allá, confiar en Él. Y, hermanos, es importante porque en estas circunstancias, en las circunstancias adversas, en las circunstancias donde hay temores, donde hay inseguridades, donde hay ese tipo de incertidumbre, pues es ahí donde, de alguna forma, nuestra fe y nuestra obediencia demuestra lo que somos. Es en esas luchas, es en esas dificultades. Y esa es la primera cosa, que debían de quedarse en Jerusalén. Y en esos momentos de dificultad debemos de obedecer, debemos de creer al Señor por encima de todas las cosas. La segunda cosa que ellos tenían que hacer es que debían de permanecer juntos. Y aunque la Biblia explícitamente no señala que Jesús les hubiese dicho que debían de estarlo, sin embargo, el contexto en el cual ellos se movían, se movieron cuando Jesús estuvo con ellos, en la enseñanza, en todo lo que tiene que ver con sus palabras, etc., en cuanto a la unidad, todo lo que aprendieron de Jesús en cuanto a la unidad, y el modo en el cual ellos estaban cuando el día de Pentecostés, como vemos allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, todo eso nos hace pensar que era necesario que estuvieran juntos para poder recibir ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo, que estuviesen ahí en comunión. La semana pasada, si recuerdan, es cierto que yo dije que la comunión no está sujeta a estar juntos físicamente en un lugar determinado, es verdad, pero sin embargo eso hay que saber interpretarlo, y eso solamente se da cuando, como ocurre hoy en día, hay un imperativo circunstancial, algo que nos impide poder estar en un lugar juntos, en un lugar determinado. Ahora, evidentemente, hay un imperativo circunstancial, hay un virus que nos ha metido a todos en casa a nivel mundial, hay un peligro y hay una prohibición de que podamos estar en un lugar todos juntos, es decir, hay un imperativo, nos impide poder estar juntos físicamente en un lugar, y a eso me refería, eso no es aplicable a cuando la persona, el creyente, tiene la oportunidad y el privilegio de poder estar juntos con todo el pueblo de Dios. Siempre lo decimos, en cuántas partes del mundo la gente quisiera estar, cuántos creyentes quisieran estar juntos y no pueden hacerlo. De modo que cuando encontramos un creyente que dice, no, es necesario que yo vaya a la iglesia para estar en comunión con Dios, no es cierto, mi hermanos, no nos equivoquemos, eso no es así. Si algo no nos impide poder juntarnos, poder estar con los hermanos, poder estar en la comunión física con los hermanos, si algo no nos impide debemos de estar, eso es lo que la Biblia nos habla, nos enseña. Pero no, si tenemos la oportunidad, quedarnos en casa. Así que eso es algo que tenemos que tener bien, bien, bien claro. Por tanto, cuando podemos, podemos extraer que el Espíritu Santo, cuando iba a descender, para que pudiera descender, para que pudiera capacitarles, para que pudiera llenarles y que ellos pudieran cumplir el propósito al cual el Señor les iba a llamar, los había encomendado, ya, vemos que anteriormente les había dicho ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, para que pudieran cumplir este llamamiento en toda su potencia, ellos iban a recibir ese poder, pero ese poder estaba condicionado a que hubiese la comunión que Jesús les pidió, no dejándose llevar por las circunstancias que había en aquel momento. Ellos podían haber dicho, yo me voy a un sitio, me voy a otro, nos vamos para aquí, para allá, pero no, ellos permanecieron allá, no miraron las circunstancias, y aunque había ese temor, aunque había esa incertidumbre, ¿qué pasaría? Sin embargo, ellos se quedaron allí, se quedaron en comunión, no les afectó la situación externa que había en el momento. Y así tampoco, mis hermanos, nosotros debemos dejarnos llevar por las circunstancias y procurar la comunión. La segunda cosa que encontramos es la esencia de esa comunión. En Hechos capítulo 2, verso 21, dice, Hace dos semanas decíamos que la unidad espiritual entre nosotros nos venía dada por la renuncia a lo personal y por abrazar lo colectivo, por abrazar el beneficio del pueblo. Y esta es, mis hermanos, la esencia de la comunión, ya que ese es el Espíritu de Cristo. Él, el estar en comunión en sus días en la tierra, Él, ese Espíritu, le mantuvo unido al Padre en perfecta unión, perfecta comunión, lo cual Él también después trasladó a nosotros por medio de sus discípulos, como nos dice el capítulo 17, ese verso 20 que hemos leído, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y hermanos, es interesante que cuando fue el momento determinado por Dios para enviarles la promesa, esto es, es decir, el bautismo, en el Espíritu Santo, los discípulos estaban en esa esencia, estaban en esa esencia de la comunión. ¿Por qué? Porque estaban preparados. Ahora, ¿cómo estaban preparados? Estaban preparados en el tiempo, en el lugar y en la forma. En el tiempo porque, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban en el tiempo de Dios, es decir, estaban en el tiempo kairos, el tiempo que no es el tiempo nuestro, estaban en el tiempo de Dios, en el tiempo fiel, el tiempo que no es ni antes, ni es después, ni es a destiempo, no, no, estaba en el justo, en el tiempo de Dios. Ellos no sabían cuándo sucedería el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús no se lo había revelado, pero creyeron a Jesús y le obedecieron. Y al hacerlo, pues, ¿qué pasó? Que se alinearon con el tiempo de Dios. Qué bueno es cuando podemos alinearnos con el tiempo de Dios, cuando podemos ser, tener entendimiento para alinearnos siempre en todas las cosas con el tiempo de Dios. Los que creen y obedecen al Señor, mis hermanos, son conducidos siempre a estar en el tiempo de Dios, en el cual, en ese tiempo, Él visita a su pueblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a hermanos, a hermanas, ay, si hubiera estado, ay, qué bueno, me lo he perdido? Y sí, a veces decimos, bueno, el Espíritu Santo sabía que no ibas a estar, pero, hermanos, esto no justifica el hecho de que, qué bueno es que cuando hablamos de comunión, si buscamos la comunión, si buscamos la comunión los unos con los otros y con Dios, siempre estaremos en el tiempo de Dios. La otra cosa en la cual ellos estaban preparados es que estaban en el lugar adecuado. No solamente estaban en el tiempo fiel, el tiempo Cairo, sino que estaban en el tiempo adecuado. Dice la palabra ahí, estaban todos, esa palabra, estaban, estaban todos, no estaban en otro lugar, no estaban dispersos, ni cada uno a su aire. Habían elegido un lugar para permanecer juntos, un lugar que les diera esa identidad de cuerpo y esa unidad. Ahora, el Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén, la ciudad, pero ellos escogieron el lugar. ¡Gloria a Dios! Y esto es interesante porque si estamos en Jerusalén, es decir, estamos en la iglesia, formamos parte de la iglesia, debemos también estar donde la iglesia está congregada. Ahora, ¿por qué? Porque siempre que estemos donde la iglesia está congregada, estaremos en la voluntad de Dios y estaremos preparados para lo que Dios quiera hacer. ¡Aleluya! En el lugar adecuado. Siempre que estamos en comunión con Dios, siempre que buscamos la comunión los unos con los otros, debemos de estar en el lugar adecuado. Y ellos estaban preparados porque estaban en el lugar adecuado. Y la tercera cosa es que ellos estaban preparados porque estaban en la forma correcta. Ahí nos dice, estaban unánimes juntos. Y la manera en la que estaban reunidos no era una manera desordenada, no era una manera personalista, no era una manera sin motivación. Seguía el patrón, seguía el modelo que les había enseñado, que les había enseñado el Señor Jesús, que les había mostrado el Señor, que habían vivido con Él. Y que era, pues que tenían que tener todos un mismo sentir. Pablo les dice a los corintios, ser todos de un mismo sentir. Y también tenían que tener una misma voluntad, unánimes juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieran la misma voluntad, mismo sentir, una misma voluntad. Es decir, que todos estuvieran de acuerdo en hacer lo mandado por Jesús. Y por eso decidieron estar allí, por eso escogieron estar allí, porque querían hacer, querían obedecer al Señor. Y no solamente que tuvieran un mismo sentimiento, un mismo sentir, tener una misma voluntad, sino también un mismo parecer. Que implica que en cuanto a su conducta, en cuanto a lo que ellos, a cómo se movían, sus actitudes, ellos se asemejaban todos. Gloria a Dios. Y eso es algo tremendo. Por eso ellos estaban preparados. Así que vemos, pues, que los discípulos mantuvieron la comunión en medio del recelo, en medio de la oposición que había contra ellos. Y aún en contra de sus propios temores y debilidades, porque tenían temores y debilidades. Como nos pasa a nosotros hoy en día. Hay adversidad, tenemos enemigo. Sí, pero aparte de lo externo, del peligro externo, de la situación que vemos, es que además tenemos que luchar contra nuestros propios temores y debilidades. Y ellos tuvieron que luchar. Pero a pesar de eso, ellos mantuvieron la comunión. Aunque tengamos debilidades, aunque tengamos oposición, aunque tengamos adversidades, aunque tengamos temores, que podemos tenerlos, eso no quita que busquemos la comunión. Y por eso el Señor les honró cumpliendo su promesa. Por eso el Señor les envió su promesa. Y hermanos, es que Dios honrará a los creyentes que permanezcan en comunión con la iglesia, en comunión con el cuerpo al cual pertenece. Porque la comunión con ella es seguridad de bendición. Estar en comunión para nosotros es asegurarnos la bendición. Como decíamos también hace un tiempo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es garantía de bendición. La tercera cosa que encontramos es el propósito de la comunión. Ya vimos también en otra ocasión, la palabra pastoral anterior, el trimestre anterior, veíamos en Hechos 1, versículo 8, dice, Mis hermanos, todo lo que el Señor habló a sus discípulos respecto a la unidad y al estar en comunión era un reflejo de su propósito, del propósito de su comunión con el Padre. Y vemos que en su discurso del capítulo 17, cuando él está orando, así eso, así nos lo demuestra, que es así. Al poner su relación con el Padre, esa comunión, esa estrechez, ese ser uno con el Padre, ponerlo como ejemplo a imitar por nosotros también, unos con otros. El Señor les puso el ejemplo a ellos y es el ejemplo que nos pone a nosotros también, la comunión que él tuvo con el Padre, es decir, esa intimidad que él tuvo con el Padre. Esencialmente, hermanos, el propósito de la comunión entre los creyentes podemos verlo en dos partes o resumirlo en dos partes principales. Una, glorificar a Dios. La comunión glorifica a Dios. Cuando buscamos estar en comunión, estamos glorificando a Dios. Nos dice ese versículo 4, el mismo capítulo 16, el versículo 4 nos dice, hablando él con el Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús nunca hizo nada que no saliera del acuerdo y de la comunión con su Padre. Ahí, en la resurrección de Lázaro, que es lo que vemos, aquí es palabra, él dijo en el capítulo 11, verso 41 y 42, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esas palabras, ahí podemos ver, por medio de esas palabras, podemos ver y entender que en todo su ministerio, en cualquier señal, en cualquier sanidad, en cualquier milagro que Jesús hizo, reflejaba la imagen y la gloria de Dios. Nunca hizo nada por sí mismo, nunca hizo nada, sin que el principal propósito no era tanto el milagro o el beneficio de la gente, que también, por supuesto, pero priorizaba siempre la gloria de Dios. Y lo vemos en el hecho de que cuando le avisaron para resucitar a Lázaro, él no salió corriendo. Él permaneció ahí un tiempo y fue después, cuando ya estaba muerto, dándole aún más gloria a Dios al resucitar a Lázaro y no tan solamente sanarle. Gloria a Dios. Es tremendo. Los discípulos fueron conocidos por ese carácter, por ese comportamiento común en todos ellos que emanaba de la comunión que tenían entre ellos. Ese carácter, al tener comunión, ese carácter se iba formando entre ellos. En esa comunión se formaba ese carácter y de alguna forma ese carácter se asemejaba al de Cristo, su Maestro. De hecho, encontramos en el capítulo 4 del Libro de los Hechos como cuando están, cuando tienen el conflicto con Pedro y con Juan y los principales les reconocían, dice allí la Escritura, que les reconocían que habían estado con Jesús. Y más adelante, en el capítulo 13, vemos que los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, es decir, pequeños cristos, ¿por qué? Por ese carácter que venía de la unión, de estar juntos, de formar ese carácter que asemejaba a Cristo. Por eso les llamaron pequeños cristos, por eso les reconocían, porque habían estado con Cristo. Hermanos, qué glorioso es que reconozcan a Cristo en nosotros, que reconozcan a Cristo en la Iglesia. Cuando los creyentes tenemos comunión con los demás miembros del cuerpo, cuando estamos unidos a ese cuerpo en comunión a la Iglesia, ahí entonces vamos a reflejar de una manera natural el carácter de Cristo y vamos a darle gloria a Dios. No habrá que hacer ningún esfuerzo, porque esa comunión, esa comunión que tenemos los unos con los otros, comunión verdadera, nos hace estar unidos, nos hace formar el carácter cada vez mejor, conforme a Cristo y en esa comunión Dios va recibiendo gloria, porque cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, Dios recibe gloria. La segunda cosa es testificar al mundo. Testificar al mundo. Dice en los versículos el capítulo 17 en los versículos a los primeros que hemos leído, el versículo 21 y 23 dice para que el mundo crea. Jesús les habla acerca de la unidad, de la comunión, para que el mundo crea, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos, la oración de Jesús en favor de la unidad de los creyentes está en base o fue hecha en base por medio de la comunión entre ellos. Fue por causa de eso, para que tuviesen comunión los unos con los otros y para que esa comunión, para que en esa comunión el mundo le viera a él y le creyera como el enviado de Dios y salvador de la humanidad. Si ellos permanecían en la comunión el mundo vería a Cristo, reconocería a Cristo como que era el enviado de Dios y el salvador de la humanidad. Recibirían a Cristo por medio de mostrar esa comunión. Hermanos, en la comunión entre nosotros es donde el Espíritu Santo se manifiesta y es ahí donde nos capacita para poder ser testigos suyos porque sólo en esa comunión con el cuerpo, sólo en esa comunión estaremos también unidos a la cabeza y de esta manera testificar, testificaremos al mundo de que Dios está con nosotros, de que Cristo está con nosotros y también evidentemente al glorificar, al mostrar el carácter de Cristo, Dios es glorificado y obviamente imitamos lo que Cristo cuando caminaba por esta tierra hacía que era ser uno con el Padre y por eso por ser uno con el Padre Él testificó al mundo. La gente conoció que Él había venido de Dios. En una ocasión dijeron nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con Él. Claro, claro, que Él pueda decir también eso de nosotros. Por tanto, hermanos, si queremos ser verdaderos testigos de Jesucristo y que el mundo pueda ver y que pueda creer en Él, deberemos de concienciarnos de tener comunión, de buscar la comunión, de en todo momento tratar de estar conectados en esa comunión los unos con los otros. Y esa comunión, hermanos, aun cuando físicamente no estemos separados, aun cuando físicamente no podamos estar juntos, esa comunión siempre hablará y testificará al mundo de que Cristo está ahí, sin importar lo que ocurra alrededor. Por eso estoy diciendo que tenemos que centrarnos. no puede ser que le demos más importancia a lo que está ocurriendo. Queridos, tiene su importancia, evidentemente. Tiene importancia que haya personas, que estemos encerrados en casa la mayoría. Tiene importancia que escuchemos las noticias. Tiene importancia lo que está ocurriendo en otros países. Terrible. Aquí en España, tremendo. Tiene muchísima importancia. pero hermanos, dentro de esa importancia, dentro de esa gravedad, dentro de esa situación, debemos de mantener la comunión. Por eso decía cuán importante es que sin estar físicamente en un lugar, sin estar físicamente en el templo, podamos seguir manteniendo el contacto. Es súper importante, hermanos. Es súper importante. yo les decía hace una semana, lunes pasado, les decía a los líderes, los responsables de área y demás, que es importante que en este tiempo mantengamos bien el contacto los unos con nosotros. Es súper importante, mis queridos hermanos y hermanas, que tratemos de conectarnos los unos con los otros. Los papás deben de conectar a sus hijos con sus líderes, con los demás chicos. Hermanos y hermanas, es importante que todos tratemos de ser mínimamente, yo les hablaba y les decía, mínimamente seamos educados, porque no es comprensible, no es entendible que en este tiempo que necesitamos más que nunca la comunión, que necesitamos más que nunca el estar interconectados, que te manden un mensajito, y el maestro de escuela dominical que te mande un mensajito y te diga, mira papá, conecta, vamos a conectar con los niños, vamos a hacer una escuelita, vamos a, cómo está, y que tú como papá ni siquiera te des por entendido o por entendida, que no promociones, que no animes a tu hijo o tu hija a tener comunión con los suyos, es importantísimo, que te unas a tu espiga también, gloria a Dios, ahora cada grupo pastoral está teniendo sus espigas y su contacto, eso es lo que tenemos que hacer y centrarnos en la misión, tenemos que seguir pastoreando, tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir siendo diligentes, cada miembro de la iglesia de alguna forma es pastor de aquellos que ponen el Señor bajo su cobertura, los padres son pastores en su familia, deben de guiar a su familia, mi querido hermano o hermana, tú debes de ser quien fomentes la comunión, quien animes a tus hijos, quien animes a tus jóvenes a conectarse, a estar intercomunicados, jóvenes, cuán importante es, tenemos tiempo para todo, ayudémonos, busquemos esa comunión, centrémonos, porque los tiempos son peligrosos, hermanos, habíamos hablado el trimestre anterior, de que eran principios de dolores, eran señales que apuntaban a que la venida de Cristo está por llegar y que necesitamos estar preparados, que cuando el Espíritu Santo obre, venga, cuando la iglesia sea arrebatada, estemos preparados, no seamos como esas cinco virgenes insensatas que se quedaron por falta de aceite, necesitamos la comunión, líderes, responsables, padres, maestros de escuela dominical, vamos a hacer un esfuerzo, no nos dejemos engañar, manipular y que no nos desvíe de nuestra visión y de nuestra misión, líder, tú tienes una misión dentro de la visión que Dios nos ha dado, papá, mamá, tenéis una visión y tenéis también una misión para con vuestra familia, maestros de escuela dominical, iden de lo mismo, todos somos responsables y todos deberíamos de fomentar la comunión porque la comunión donde vamos a estar preparados para recibir lo que Dios quiere darnos porque hermanos seguro es que Dios tiene algo mucho mejor Dios apunta mucho más allá de lo que nosotros podemos entender lo único que podemos hacer es como hicieron los discípulos ante la adversidad creyeron en Dios creyeron en Jesús hicieron caso a Jesús estuvieron pendiente ellos no sabían cuándo iba a ocurrir aquello pero tomaron nota aprendieron la lección y por lo que habían vivido por la enseñanza del maestro decidieron quedarse en Jerusalén y a partir de ahí vino todo el regalo toda la capacidad que Dios tenía para ello hermanos el Señor oró por nosotros oró para que fuésemos uno porque en la unidad en la comunión es donde se iba a ver lo que realmente somos así pues hermanos insisto no debemos dejarnos engañar por ninguna situación adversa que venga sea cual sea no podemos ni debemos permitir que se nos quite la visión que se nos quite la misión por las circunstancias esa visión y esa misión que el Señor nos mandó hacer no podemos hermanos no podemos darle la gloria a nada más que a Cristo no podemos darle gloria a nadie más ni a nada no podemos coronar para adherirme un poquito a esos creyentes que en su interpretación espiritualizan pues sí no podemos coronar a nadie más no podemos coronar a una adversidad hoy es el coronavirus dichoso que estamos escuchando verdad entre comillas verdad lo de dichoso pero no podemos coronar a cualquier otra porque seguramente conforme a las palabras del Señor y lo que ya hemos aprendido en otra ocasión vendrán más porque Dios es el único hermanos Dios es el único que debe de reinar en nuestro corazón Dios es el único que merece nuestra atención toda nuestra atención estemos pasando por lo que pasemos no podemos hermanos dejar de buscar la unidad y la comunión que el Señor nos ayude así de adelante que el Señor nos bendiga que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos porque necesitamos sabiduría en este tiempo necesitamos estar conectados estar en comunión así que hermanos os animo a que busquemos eso animo a todos a que nos levantemos y que usando de esa oración que estamos haciendo por la mañana los tres tres veces en el día etcétera que de alguna forma nos animemos y empecemos a hacer algo que no hemos hecho tal vez por lo menos con todo el mundo empezar a contestar a los mensajes de bendición hermanos que bueno es parece una tontería yo sé que recibimos multitud de mensajes yo sé que recibimos multitud de de información y es posible que incluso hasta alguno diga oh yo me reuní mire esta semana mismo nos reunimos los líderes se reunieron la espiga después volvieron a reunirse otros grupos para ir escuela dominical los de la alabanza etcétera etcétera y decimos uy cuántas reuniones pero si es que son pocas cuántos cuántos hermanos en todo el mundo quisieran poder tener la oportunidad de reunirse y hermanos no solamente en un sitio determinado físicamente sino que pudieran hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy poder hacerlo envía en videoconferencia ni siquiera eso les deja que el señor nos ayude que el señor nos dé ánimo y vamos adelante en su nombre en medio de la adversidad la comunión es el antídoto frente a esa adversidad que el señor os bendiga muchísimo y que tengáis una muy buena semana oramos padre gracias te damos en esta tarde en el nombre de Jesús Dios pido la bendición para tu pueblo señor que tú les bendigas abundantemente ruego por cada uno de mis hermanos por cada familia Dios para que señor tú obres entendimiento en nosotros para que seamos entendidos en estos tiempos pido bendición señor para todo hombre toda mujer todo joven niño anciano para los que están enfermos señor para los que están sanos señor para los que están trabajando para los que están luchando contra esta situación padre que tu iglesia Dios sea testimonio a este mundo por medio de la comunión entre toda ella y que también sobre todas las cosas tú seas glorificado te damos gracias en el nombre de Jesús amén amén y amén Dios los bendiga amén Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, jugando en mí, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, jugando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos. Hola, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, jugando en mi corazón, te adoraré. Te adoramos, Dios. Te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, 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 te adoraré, te adoraré. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. En medio de la necesidad, Señor, en medio de la tempestad, Señor, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque haya tinieblas, aunque haya enfermedad, Señor. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Tú tienes el control, en toda situación, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, Señor, milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Amén. Amén.